Música Las señales de alarma ya están aquí, y así puede ser el futuro no muy lejano si la temperatura aumenta entre 1 y 6 grados en este siglo. Solo un grado más y por ejemplo la población en su totalidad de la bahía de Bengala en el océano Índico desaparecerá. En África supondrá las peores sequías y la peor hambruna de la historia. Los incendios en el hemisferio sur serán incontrolables. Un aumento de 2 grados de media provocará la desaparición de los glaciares del Himalaya. 3 grados más y casi la totalidad de la capa de hielo de Groenlandia podría derretirse. El aumento del nivel de los océanos sembraría la destrucción en los 5 continentes. 4 grados y el Amazonas se convierte en una árida sabana. Y no es ciencia ficción, National Geographic nos muestra como decenas de miles de estaciones de seguimiento repartidas por todo el planeta, elaboran informes las 24 horas del día. Ante nosotros está el desafío del cambio climático. Ahorro de energía y desarrollo sostenido es la única esperanza. Nosotros equivocamos nuestro rumbo histórico al crecer infinitamente sin darnos cuenta de que vivíamos en un planeta finito. Si el climato sigue siendo caliente y tenemos más droughts y más flujos, y los océanos comienzan a morir, es van a ser tú y tus hijos que están lidiando con eso. Podemos detenerlo, pero solo podemos detenerlo si nos juntamos y comienzan a usar energía diferente. Necesitamos una nueva economía. Necesitamos una nueva manera de crecer. Quizá decreciendo, quizá no creciendo más, porque el principal problema, la raíz fundamental del cambio climático es el modelo de crecimiento infinito. La actividad del reciclaje es una de las actividades catalogadas como principales dentro de las estrategias de cambio climático. ¿Por qué? Porque reduce emisiones, protege recursos naturales como agua, energía, materias primas vírgenes, porque además genera menos gases de efecto invernadero como el gas carbónico. Cuando miramos a los residuos, el factor energético es de ahorro. O sea, si reciclamos o si reutilizamos algo, evitamos que se tenga que producir esta cosa de nuevo, con lo que ahorramos toda esta energía. Si se quiere producir energía a partir de los residuos, que no es lo más aconsejable porque es mejor ahorrar energía reutilizando o reciclando, se puede hacer cogiendo la materia orgánica y de la misma forma que se biodegrada en los rellenos sanitarios, pues lo haces de forma controlada en plantas de biogás. Con ese biogás haces energía limpia y eso sí que se puede hacer energía con eso. La captación del biogás en el relleno sanitario se hace desde la zona de disposición de los residuos y todo ese gas es transportado por tuberías hasta acá, hasta la planta, que es succionada con esos motores que tenemos en la parte de atrás, que funcionan como una aspiradora y que finalmente hacen circular el gas hacia las antorchas, donde hacemos la reducción de emisiones mediante la quema del metano. Y por último lo utilizamos en este generador que está a mi derecha para producir la energía eléctrica que requerimos para el funcionamiento de toda la planta. En esta cantidad, la cantidad de biogás que requerimos para el funcionamiento de este generador es de 300 metros cúbicos de gas por hora. Por lo tanto, los 11.000 metros cúbicos de gas restantes tenemos previsto aprovecharlos mediante esta estructura para entregarlos a las industrias ladrilleras del sector. La alcaldía ha decidido pasar de los sistemas de RBL, es decir, de enterrar residuos, a los sistemas de aprovechamiento y reciclado. Hay cerca de 10.000 pequeños recicladores muy pobres que se han incluido y remunerado por primera vez por su trabajo. Y queremos transformar el relleno sanitario en una productora de energía eléctrica en base a residuos. Yo lo que veo aquí claramente que es el punto clave es la materia orgánica. En Europa ya nos hemos dado cuenta que la materia orgánica es la clave para el futuro. Si reciclamos todos los componentes, el fósforo, el carbono, el nitrógeno, que están en la materia orgánica y que es lo que se pudre en el enterramiento y es lo que causa todos los lixiviados, la contaminación, si eso lo separas, lo compostas, haces biogás con eso, sacas energía limpia, sacas abono para los suelos y no tienes que enterrarlo. Los países que más han logrado elevar estos niveles son los países europeos que han tomado la determinación de tener una medida en donde el reciclaje y el aprovechamiento son priorizados frente a las medidas de la recolección compactada de la basura y al enterramiento. En todos estos otros países que han avanzado mucho es porque se ha definido una política pública de aprovechamiento y de desestímulo de la producción de residuos y de desestímulo del uso de envases y empaques de manera indiscriminada. Es que el programa Basura Cero lo que trae en el fondo es la modificación del modelo que se ha venido incorporando y que ha venido siendo salvaguardado por las normas en Colombia. El modelo que tenemos actualmente que es el del enterramiento de residuos es el que ha venido históricamente siendo parte de la política pública tanto en la regulación como en la legislación. La política europea ahora mismo se llama economía circular con lo que quiere decir que todo se tiene que prevenir o reutilizar o reciclar en el peor caso. O sea, incinerar o rellenos sanitarios básicamente no son instrumentos de gestión de residuos para el futuro. Y la nueva política de residuos europea va en este camino. Sino realmente en que todo pueda ser diseñado para ser reciclado, compostado, reutilizado, etc. Nosotros estuvimos hace menos de un mes en un conversatorio, diálogos internacionales sobre el programa Basura Cero con las redes que conforman el IPLA. Son unas redes asociadas al programa Basura Cero en todo el planeta. La Secretaría Técnica la tiene la UAES para el norte de Sudamérica. Y aquí vinimos a compartir diferentes experiencias y fundamentalmente vino un delegado de Suecia y nos contó de su experiencia que en ese país se hace el aprovechamiento del 99% de los residuos que se producen en los hogares. Hay un grupo muy grande de recicladores y hay un mercado muy consolidado de reciclaje que se ha encargado de rescatar más o menos entre el 20 y el 25% de lo que produce el país en materias primas que van a la basura, se rescatan y entran a nuevos ciclos de producción de productos. Entonces, Colombia sin haber declarado que tiene un programa de Basura Cero o de otra iniciativa, tiene unos altos índices de recuperación de materias primas recuperadas. Hemos llegado al centro de reciclaje. Aquí trabajan las organizaciones asociadas a la Asociación Cooperativa de Recicladores de Bogotá. Y este es un centro en donde se recoge material, se beneficia y se despacha nuevamente. En este estamos manejando aproximadamente semanalmente unas mil mil y pico de toneladas. Bueno, en Europa se tiene que entender que las leyes sobre residuos se traban a nivel europeo y luego van a nivel nacional y a nivel local. Y en ese sentido, lo que pasa en Colombia es una política a fin y a cabo nacional. Y en Europa, como funcionan las cosas, es que cada ciudad, cada municipio, cada país organiza sus cosas, pero dentro de un marco europeo. Entonces, cada país tiene sus políticas de residuos y cada municipio las implementa. En ese sentido, quizá en Colombia lo que vemos es que falta un poco esta estructura, este plan para avanzar hacia aumentar el reciclaje, la recogida selectiva, cerrar vertederos, rellenos sanitarios, etc. O sea, falta un poco este objetivo, este marco conceptual en el que se quiere avanzar. Porque Colombia tiene, a diferencia de Europa, un modelo que más bien promueve que se genere mucha basura. Porque en apariencia, el costo de la recolección compactada en carros compactadores con la basura mezclada y el enterramiento pareciera que es más barato que tener otras tecnologías de aprovechamiento. En Europa es lo contrario. Los costos de enterramiento y de compactación son muy elevados precisamente para desestimular que todo se convierta en basura. Entonces, no es que no se pueda hacer, pero está en una fase inicial, mientras que en nuestras buenas prácticas en Europa ya está bastante desarrollado. O sea, está un poco más adelantado el proceso y por eso los resultados son más visibles. Basura cero significa cada vez residuos aprovechados y menos enterrados, incinerados o gasificados. Porque a veces la gente dice ah, no, si tenemos gasificación estamos teniendo aprovechamiento. Pero eso no es basura cero. Basura cero es cada vez una mayor cantidad de materiales aprovechados vueltos a convertir. Cuando estamos hablando de materia orgánica en materia orgánica nuevamente que vuelve a la tierra. Cuando estamos hablando de materiales reciclables materiales reciclables o materias primas recuperadas que vuelven a ser un producto y que por lo tanto se puede tener un ciclo de vida de esos productos no uno, no dos, no tres, sino muchas veces. Entonces en esa medida el diseño del modelo es fundamental. Eso se vuelve política pública. Y cuando tenemos política pública todo alrededor se convierte en medidas para que eso sea posible. Necesitamos fortalecer la institucionalidad ambiental de nuestro país y necesitamos que esa institucionalidad ambiental sea capaz de enfrentar un problema que evidentemente la desborda pero no desborda simplemente a nuestro país porque este es un problema emergente de la cultura humana que nació en la mitad del siglo XX y que tomó por sorpresa a toda la humanidad. Entonces en la medida en que tengamos una regulación, una normativa que realmente priorice un sistema de aprovechamiento enfrentado a un proyecto de enterramiento en esa medida podemos tener mayor proyección, mejores avances. Mientras eso no suceda Colombia va a seguir recuperando entre el 20 y el 25% que es lo que ya hacen los recicladores y el mercado. Buenas tardes ¿Cómo está? Mi nombre es Mauricio Cabrera yo vengo del Hospital San Cristóbal y venimos les dando la información sobre el programa de Basura Z Así empezó la campaña pedagógica del distrito para enseñarle a los ciudadanos que a partir del 18 de diciembre deben reciclar con una bolsa blanca y una negra. Nosotros estamos entregando un folleto en papel reciclado obviamente en donde está toda la información de cómo se debe hacer la separación de los residuos en la casa. La ciudad de Bogotá sí tomó una decisión que es la de implementar un programa Basura Cero digamos que como visión de gestión de política pública Bogotá ya ha tomado una delantera en relación a declarar que en adelante el sistema de manejo será a través de un sistema de programa Basura Cero. El modelo de Basura Cero está asociado a una política pública global del planeta que significa no enterrar los residuos sino aprovecharlos a su máxima expresión residuos domiciliarios y residuos que se producen en la ciudad. Bueno, las políticas públicas son súper importantes porque son las que crean el marco de actuación para que los actores públicos privados, sociedad civil caminen en una dirección común y en ese sentido en Europa sí que vemos que las directrices se dan a nivel europeo para poder avanzar con tecnologías de bajas de carbono y en el nivel de residuos pues claro aumentar el reciclaje eliminar los vertederos, etc. Fue adoptado mediante el acuerdo 489 del 2012 este programa como parte del cambio cultural del cambio de la condición del modelo de aseo que existía en la ciudad que estaba asociada precisamente a recoger los residuos transportarlos y llevarlos a un relleno sanitario con una mínima parte de aprovechamiento entonces el modelo de basura cero es todo lo contrario ahí está el cambio de paradigma en la bolsa blanca se depositan limpios y secos plásticos tetrapack vidrio papel cartón textiles y metales en todos los países que se toman medidas de esta naturaleza es obligatoria la separación en la fuente como mínimo en tres fracciones esto hace que el modelo de manejo pues sea también diferente se determina cuál es la cantidad a aprovechar y se determina cuál es el modelo de manejo para poder ir midiendo si esos indicadores se ponen unas metas y se miden si esos indicadores van dando resultados o no en Bogotá lo que estoy viendo es que se está en un proceso de transición todavía entonces aquí hay el fenómeno del reciclaje informal o sea los recicladores cosa que en Europa pues no forma parte del modelo porque es una cosa que se formalizó ahora ya un par de tres décadas pero claro la incorporación del sector informal dentro del modelo de basura cero se puede hacer pero esto es una característica de aquí en Europa pues no es tan claro pero en líneas generales es bastante comparable casi claro Bogotá se encuentra en una situación de que es una gran ciudad sin una experiencia previa sin una ciudadanía que entienda todavía la importancia de separar y ser unos conceptos técnicos todavía muy claros en este momento las cifras nos indican que ya con las encuestas que se han efectuado el 15% de la población en Bogotá está haciendo separación en la fuente de allí tenemos que el 56% de los recicladores están cubriendo la ciudad es decir hay rutas que nos cubren el 56% para recoger el material potencialmente aprovechable más de 3 millones de bogotanos han sido impactados sensibilizados para que el programa Basura Cero sea puesto en práctica a través de la separación en la fuente digamos que promover que la comunidad se pare como mínimo en dos bolsas pues ayuda tendría que ser como mínimo en tres para que efectivamente pasáramos rápidamente a un mejor indicador de aprovechamiento porque el problema en Bogotá y en Colombia no está en que no se estén recuperando los materiales reciclables el problema en Colombia es que no se están recuperando entre el 50 y el 60% de los residuos orgánicos que son los que generan el problema en los rellenos sanitarios y que son los que digamos tienen el mayor porcentaje en la composición de las basuras bueno Europa tiene 500 millones de habitantes entonces depende del sitio pero en general se puede decir que si los europeos digamos más del 70% de los europeos separan la basura en casa y tienen una están realmente al caso de la importancia de separar residuos de hecho según las encuestas oficiales la primera cosa que hacen los europeos para luchar contra el cambio climático es reciclar en casa es separar residuos y eso es una política bueno eso refleja que realmente la política pública ha tenido un impacto sobre los ciudadanos que se sienten actores en la lucha contra el cambio climático desde 1970 el 22 de abril se convirtió en la fecha en que millones de personas celebramos el día de la tierra el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible invita hoy a que nos comprometamos a realizar una acción que beneficie al planeta los invitamos a que eduquemos a nuestros niños amigos y familiares sobre el calentamiento global adoptando hábitos sanos para el planeta bañándonos en dos minutos transportándonos en bicicleta dejando a la fauna y flora silvestre en su hábitat natural procurando el ahorro de energía y reciclando los residuos sólidos en este día hagamos un compromiso con nuestro hogar nuestra tierra nuestro planeta 22 de abril día mundial colombiano colombiano tiene conciencia del reciclaje colombiano ha creado un mercado del reciclaje entonces es ahí en donde la política pública tiene que entrar a trabajar que efectivamente se desarrolle la política de generar una sensibilización ciudadana de tal manera que entienda por qué es necesario separar porque no es un servicio público en donde se desaparece la basura de manera mágica no el servicio público tiene que tener en cuenta los impactos ambientales y en Colombia no se tiene en cuenta los impactos ambientales cuando a la gente se le explique se le cobre y se le se le castigue o se le incentive se le den incentivos para que lo haga mal o bien entonces en ese momento la ciudadanía va a entender por qué es necesario separar por qué es necesario aprovechar por qué es necesario reciclar la idea es que nosotros tengamos conciencia y cultura de hacer la mejor separación para los materiales yo compro este material lo proceso lo lavo y lo muelo y lo vendo para que vuelvan a hacer nuevamente las canecas o los galones Europa es el país es el continente más dependiente de importaciones de recursos del mundo en Europa no hay fuentes de energía y no hay materiales entonces nosotros vemos la economía circular como en un mundo cada día más en conflicto y que los precios de las materias primas van en aumento pues la única forma que Europa puede continuar abasteciéndose de recursos es cerrando el círculo es reciclando los teléfonos móviles las televisiones la materia orgánica etcétera en este momento Bogotá dispone en el relleno sanitario diariamente 6.380 toneladas de material que podría ser reutilizado en su esencia esto significa para que la gente se haga una idea algo así como un edificio de 17 pisos llevado diariamente al relleno sanitario cada vez son menos los sitios disponibles para que se entierre la basura pues además porque el costo de la tierra es enorme y en lugar de aprovechar la tierra para construir vivienda por ejemplo se está utilizando para enterrar basura y eso es cada vez más insostenible por eso también cada vez se vuelve más costoso el enterramiento como la meta del programa basura cero su nombre lo indica es intentar hacer la menor cantidad de material de basura se debe incorporar aquí la cultura de la separación en la fuente entonces Colombia podría avanzar rápidamente en ampliar en crecer el número de toneladas de materiales reciclables si hubiera una buena separación pero avanzaría muchísimo más si la separación permitiera que los residuos orgánicos también se puedan recuperar y claro en Bogotá es el 60% de los residuos entonces creo que Bogotá se concentra demasiado quizá en la parte de los reciclables que son un 20% cuando la gran parte de la tarta es la fracción orgánica y se la recoge separadamente y esto sabemos cómo hacerlo en Europa se hace mucho pues solucionas la mayor parte del problema y la mayor parte del problema de los rellenos sanitarios es que huelen es que contaminan etcétera hablando de material orgánico la caracterización de residuos que llegan al relleno sanitario indica que el 80% de esos residuos son orgánicos y ahí es donde es importante la separación en la fuente ¿por qué? porque si se hace una buena separación de aquel material que es sobre todo residuos de cáscaras de plátano de papa etcétera eso puede ir al compostaje y posteriormente convertirse en abono para la recuperación de suelos si sacas la materia orgánica de allí la composta estás transformando un problema en algo beneficioso que tiene un valor de mercado que puede dar ocupación solucionando eso pues casi que os quita ese problema de los vertederos de encima y al mismo tiempo pues tiene un impacto positivo sobre la economía y sobre el medio ambiente lo que hemos venido modificando el modelo anterior que era pagar por enterrar lo estamos traspolando hacia pagar por aprovechar y ahí es donde tenemos que buscar los equilibrios y ese es el reto también del programa basura cero no se tiene en cuenta por ejemplo que si en lugar de ocupar un espacio en un relleno sanitario los materiales reciclables se vuelven nuevos productos pues se está ahorrando árboles se está ahorrando agua se está ahorrando energía en la medida en que podemos introducir mayor cantidad de materiales recuperados siempre hay un ahorro en naturaleza siempre siempre pero lo más importante de todo esto es que la ciudadanía reconozca que puede contribuir desde sus hogares a que el programa basura cero sea una realidad pónganle el nombre que quieran pero básicamente es hacer separación en la fuente y evitar que todo vaya al relleno sanitario que nos generemos más lixiviados para posibilitar que haya un reuso de los residuos y que no afectemos con eso el planeta con eso finalmente contribuimos a la minimización del impacto del cambio climático que la cultura ciudadana sea responsable con ese modelo entonces creo que ahí nos falta mucho en Colombia nos falta mucho la mayoría de la gente saca la basura revuelta y lo único que quiere es que a las dos horas ya no esté ni en su puerta ni en su esquina ahí nos hace falta muchísimo trabajo cuando hablamos también de materiales como los escombros que realmente como norma técnica se llaman residuos de construcción y demolición si se llevan aquellas zonas de trituración reutilización de ese material podría servir también para recuperar suelos donde ha habido material donde ha habido industria extractiva y ha afectado esos suelos entonces en esta ciudad se producen residuos de escombros residuos peligrosos residuos especiales residuos tecnológicos y residuos reciclables orgánicos y patógenos tenemos como unas 10 vertientes diferentes de residuos luego tendríamos que tener 10 tecnologías diferentes y 10 corrientes de manejo para estos residuos para el caso de Bogotá nosotros en todos estos estos retos nos indican hacer modelos y normas para residuos de construcción y demolición se tienen en este momento convenios y específicamente con la Secretaría de Ambiente y con la cooperación de Catalana para hacer ese modelo y esa norma en la casa la verdad intento reciclar todo lo que tiene que hacer con plástico entonces por ejemplo las bolsas de leche las lavo y las dejo secar y las pongo en una basura que yo tengo que es para reciclar reciclamos en la casa siempre tenemos la bolsa negra y la bolsa blanca y en la bolsa blanca tenemos todo lo que son cartones plásticos vidrio si, si, si llevamos 10 años separamos las basuras en nuestra casa separamos el vidrio el cartón y el orgánico si, claro o sea vidrio papel cartón y las basuras comunes se echan en otra bolsa entonces si queremos tener un sistema de mayor aprovechamiento tenemos que tener muy buena separación en la fuente si tenemos muy buena separación en la fuente tenemos que tener recolección diferenciada si tenemos recolección diferenciada tenemos que tener múltiples sistemas de tratamiento pero efectivamente esto es un tema de entender que los residuos son responsabilidad del que los produce así uno pague para que se los lleven uno forma parte de la cadena de la responsabilidad sobre esa generación de residuos mejor dicho yo tengo que saber que si genero residuos estoy generando problemas dependiendo del modelo que haya de manejo de basuras que el ciudadano que el que está consumiendo que el que está produciendo sepa que eso tiene un destino que puede ser o a relleno sanitario o al aprovechamiento y esa decisión que ese ciudadano tome va a formar parte de cómo quiere la ciudad cómo quiere el planeta cómo quiere resolver todos esos temas por eso en los países avanzados esto ya es parte de una práctica esto ya no requiere tanto discurso tanta retórica sino que se asume como una posición ciudadana Contravía